un saludo cordial a todas las lindas personas que se toman su tiempo para ver este vídeo muchas gracias amigos hoy prepararemos una exquisita salsa de tomate para dicha receta necesitamos libra y media de tomates una cebolla un chile pimiento mediano y cuatro ajitos ya perfectamente lavados todos los ingredientes la cebolla partida en pedazos los ajos muy bien pelados y el chile pimiento con las semillas quitadas también las venitas lo colocamos en una olla y la ponemos a fuego medio le agregamos suficiente sal yo le agregué agua a la mitad y lo tapamos dejándolos en cocción por 10 minutos pasados los 10 minutos los revisamos y efectivamente ya están listos apagamos el fuego y dejamos enfriar por unos minutos para llevarlos a la licuadora si queremos una salsa muy espesa reduzcamos la cantidad de agua que tenía bueno esto ya dependerá del gusto de cada uno agregamos una cebollita picada a nuestra sartén y la sofreímos muy bien de esta manera luego le agregamos la salsa de tomate y le agregamos sal la mezclamos muy bien y la vamos probando hasta que nos quede del punto que deseamos una vez sazonada la tapamos y dejamos hervir por 5 minutos ya pasaron los 5 minutos y se ha consumido un poco está en el punto exacto que yo la quiero apagamos el fuego y retiramos y aquí tenemos nuestra deliciosa salsa de tomate la que también podemos disfrutar con variedad de platillos o con unas ricas tostadas como estas con su quesito cilantro picado y su cebollita gracias lindas personas por acompañarme hasta el final del vídeo si les gustó no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y así nos veremos por acá en una próxima receta se cuidan